Son En tiempos difíciles Cuidado con el perro ¿Qué tal? Buenas noches. Este es un disco que ya nos da ganas de empezar a escuchar. Samba de Gustavo Santaolalla de la época de Arcoíris, Tengo la piel cansada de la tarde, Piero a una paloma de Idea Vilariño, la maravillosa poeta uruguaya. Samba del Grillo de Donata, Plegaria para un niño dormido de Espineta, En el país del no me acuerdo de Marielena Volch, Bueno, trasnochando espineles cuando llegue el alba nocturno, Oye niña canción para cantar desnuda, De Griselda Gambaro, la notable dramaturga nuestra, Vete de mí de Homero y Virgilio Expósito, Soneto a mamá de Joan Manuel Serrat, Y Toma dos blueses, Charlie García. Vamos a entrar despacio en temas. Canta Liliana, toca el piano, Lito. En One and Two se llamaba el dúo que teníamos de chicos con Lito, Mi hermano músico dotado por la gracia. Yo escuchaba las voces, las palabras y el canto de mi madre, Él a Miralles, a Favero, a Ariel Ramírez, a Charlie, a Charles Franz, Que escuchó cada uno de bola de nieve los cientos de veces que pusimos ese disco. Y cuando mi viejo nos enseñaba antes de dormir los periodos de la música mal llamada clásica, O en Hendrix, esa mañana de domingo, desayunando en la cama, Así, entre la dramaturgia y la liturgia de la música, Porque sí, desde el rock primero, limpiando, pasando el trapo, uniendo todo, Nacimos a la vida y a la vocación por la música y la canción. El Bobby, nuestro perro imaginario o real, de cuidado con el perro, Tiene un gran gusto y tenemos el honor de recibir a una gran música argentina, Intérprete argentina, que es Liliana Vitale. Muchas gracias. Liliana, muchas gracias por haberte acercado a la cucha del Bobby, como decimos. Un placer, un placer, conversar, me gusta conversar. Me gustaría empezar por Santelmo, por Dombi, por Esther. ¿Por Santelmo? Empezás por el final, como las películas. Como las buenas películas. El final en el sentido del presente. Santelmo hoy es el barrio, es mi barrio, es el barrio de mi hermano, de mi madre, es el barrio donde está la casa que cobijo, muy parecida a la casa de Villa de Lina, que convoca este material. Pero bueno, es una casa muchísimo más grande, en donde, como siempre, mis viejos plantearon una casa abierta a lo que sucediera. Agitadores culturales, siempre, generaron muchas movidas a lo largo de la vida, y finalmente compraron una casa, ya en el año 85, ponele, o sea, ya hace como 20, 30, bueno, ya no sé ni calcular, de años, 30 años, mira, aquí está esta casa, que se fue transformando por dentro una enorme casona impresionante en Santelmo, con una claraboya original y un piso calcario central original, y el resto completamente destruida. Y de ahí empezaron de vuelta mis viejos, ya teniendo 50 y pico de años, a construir esto que hoy es un búnker lleno de herramientas para la creación artística de distintas disciplinas, porque no solo está el estudio de grabación, yo tengo mi lugar en donde ensayo y doy clases, yo soy de la rama docente de los vitales, como mi papá, y algunos otros primos e hijos míos, viste, que les gusta enseñar. Mi hermano desde siempre prefirió producir el estudio, trabajar, producir el sonido, conocer más acerca de la grabación, de grabar mejor o mezclar, o inclusive hacer sonar excelentemente un show en vivo muy bien, ¿no? Entonces tiene su estudio de grabación, pero también hay un espacio que es para editar video, para hacer imagen, y por supuesto están las oficinas de lo que fue el sello de grabación original del Grupo Mía, que hoy figura en los libros de historia del rock o de la música independiente, porque fue como un primer sello de grabación independiente, hecho por los mismos músicos. Ya el rock había tenido con Mandioca y Jorge Álvarez un sello que no pertenecía a las grandes compañías, y editaba específicamente un material muy novedoso, ¿no? Que en ese momento las compañías no agarraban. O si lo agarraban, intervenían en la tapa, en los arreglos, y en todo eso que el rock vino como a dignificar de el artista se hace cargo de su obra. Y ahí mis viejos iniciaron un camino de producción independiente. Digo mis viejos porque realmente fueron ellos los que tuvieron con la claridad en el momento y también histórica de defender esto de lo autogestivo, ¿no? Eso de algún modo lo aprendí, lo mamé, lo heredé, y entonces ya uno quedó independiente y con ganas de decidir prácticamente en todo el proceso de lo que es hacer la obra. Con esa historia, con ese papá y esa mamá, vos y tu hermano no podían ser otra cosa que músicos, ¿no? Casi. No, 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 podíamos ser otra cosa, claro. Había, era una casa abierta de clase media-baja, con discos y con libros, con papeles y pinturas. Yo leía todo el día, jamás pensé en dedicarme a la música. A mí lo que me gustaba era leer todo el día, cantar, por supuesto, pero era como tan parte de la vida. Recién tuve una entrevista muy linda en Radio Nacional, aquí en Mendoza, y un poco explicando esto de la infancia acrecentada que tuvimos, Litu y yo, por el privilegio de ser hijos de mi viejo, sobre todo. Mi mamá también, una grosa, ¿no? Total, pero en el sentido de la formación lúdica de todo, ¿no? Del contacto por el gusto, por el placer, por el oficio mismo, por el juego del hacer. Y eso devino en profesión. Pero no fue un imperativo, ¿no? Que fuera una profesión. Devino. De hecho, en mí no devino, sí, por supuesto, canto, soy profesional del canto, pero me gusta administrar los tiempos de presentar un disco y hacerlo así o así. De hecho, en los momentos en donde yo estoy criando material, siempre vuelvo y siempre seguí dando clases. Entonces, mi profesión es más combinada, digamos, con esto. Y de hecho, ahora este material me conectó con el momento en donde dibujé. En el disco pasado trabajé con un gran diseñador argentino, Alejandro Ross, en el disco anterior a este, que me hizo, yo dibujo las letras que quiero cantar, las escribo de un modo como el gráficamente, qué sé yo, mío. Y él me hizo dibujo. Y entonces ahí me empecé a conectar con el dibujo. Yo creo que mi viejo planteó un déjalo ser, ¿viste? Que abre un juego a diversos lenguajes, a diversas disciplinas, no solo a la música. La música creo que fue el núcleo, porque la música es bárbara, además. O sea, la música puede estar, influencia a los escritores, a los pintores, al bailarín, al este, al otro, ¿no es cierto? Al dibujante. La música es como, contiene todo, tiene un nivel de abstracción tan lindo, tan grosso, que nos une como ninguna otra, pienso, ¿no? Nos hace vibrar por simpatía, más allá de lo que pensemos, inclusive. Más allá de lo que pensemos, inclusive. Una historia riquísima. Estoy tildado en la figura de tu papá, muy respetado, muy querido, maestro de músicos, generador de este concepto de lo independiente, de lo autogestivo que desencadenó, entre tantas cosas, en la conformación, en la constitución de MIA, músicos independientes argentinos. asociados. Contanos un poquito de eso. De MIA. De MIA. Sí, ahí sí fue el combo de los dos, de Dombi, mi papá, Rubens, Vitale, y de Esther Soto, mi madre, que fue la que le puso organización a esto que hoy se llama la producción independiente. Mirá, éramos muy chicos con Lito. En el recital que hago, presentando este material, cuento un poco que, claro, algunas de estas canciones tocábamos cuando conocimos a Alberto Muñoz. Alberto Muñoz es un gran poeta, escritor, dramaturgo argentino, con quien compartimos luego la experiencia de MIA. Y el germen de todo eso fue un trío que formamos Alberto Muñoz, mi hermano y yo. A partir de lo cual, mi vieja empezó a aprender, a alquilar un teatro, a vender una entrada. Todos empezamos a aprender. Éramos, yo éramos chicos. De hecho, con Lito teníamos y 13 y 15. Y enseguida, otros alumnos de mi papá, porque mi papá era un maestro de música, así como dijiste. Muñoz, de hecho, era alumno de él. Y así venían a casa algunos alumnos de mi viejo y sus amigos. Y se empezó a formar un grupo más grande en donde, sobre todo, Lito tenía experiencias musicales con uno, con otro, con Juan del Barrio, Daniel Curto, Nono Belvis. Y mi viejo ahí hizo el planteo de no hacer un grupo, como podía ser Almendra o, qué sé yo, los grupos, sino una agrupación en donde uno pudiera tener distintas formaciones. Los integrantes pudieran ir experimentando distintas maneras de compartir la música. Y ahí surge MIA, Músicos Independientes Asociados. Yo vuelvo a insistirte, veo esto históricamente y ahí me doy cuenta lo que fue como protección. MIA se funda a fines del 75, el primer disco lo sacamos en mayo de 1976. O sea que el full, full del grupo MIA fue del 76 al 80, más o menos. Que nuestra última obra fue la Compañía del Circo Mágico, una obra músico-teatral, una especie de ópera rock. Y en el medio de eso pasaron muchas cosas, ciclos en el Teatro Santa María, que dejaron impreso en la memoria de la gente que fue, experiencias muy locas, como por ejemplo, escuchar discos importados. En esa época vos viste que el disco importado uno se lo hacía traer y se lo copiaban en cassette o no lo copiábamos. Bueno, tomábamos el Teatro Santa María del Buen Aire en Buenos Aires y martes conferencia de periodistas de rock. Miércoles recitales de grupos del interior independientes. Por ejemplo, de Mendoza fue el grupo Alta Blanca. Recién me acordaba en la radio. Bueno, y Baglieto con su grupo Irreal y el grupo que venía de Tucumán, Red y así de distintas provincias que venían a... Luego, los jueves, escucha de discos importados. Entonces la gente venía y en el escenario había dos luces cruzadas y la nada misma. Y ahí uno escuchaba Gentle Giant, Premiata Fornería, un disco de aquel, un nuevo disco de aquel arre que estaban exiliados en España y que traían... El disco de Miguel Abuelo, nada. Y así un montón de situaciones interculturales como muestras de pintores, amigos, en el hall de entrada del teatro. Y toda una movida muy didáctica porque también recuerdo en Mendoza una conferencia de especie de divulgación de la producción independiente en donde, por supuesto, mi papá era el que hablaba, pero la compartíamos. Yo era como su co-equiper ahí en estas conferencias sobre producción independiente. Yo estaba así, de flash, de ida, ¿viste? ¿Cantaste alguna vez Buen día a día de Miguel? Grabé Buen día a día. ¿Qué tema es? Grabé Buen día a día en el disco pasado, el que te cuento que le escribí todas las letras con una caligrafía. Hice un arreglo de Buen día a día en el piano. Tema extraño y poético y con un vuelo... Un poema, claro. Un poema musical. Viste que él hace dos acordes en la guitarra. Sí. Está haciendo todo su largo poema con su mantra Buen día, 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 buen día y sus fragmentos de poesía extática, tremenda. Y a mí me surgió en un ciclo que hice en el año 2012 durante unos meses donde mi viejo estaba enfermándose y yéndose. Un acompañamiento en el piano rearmonizando cada parte de esas. No sé si lo tenemos encima. Te lo dejaría con gusto. Y si no, les cuento que hay una página lilianavitale.com.ar Igual uno lo puede buscar en YouTube y debe estar. Sí, sí. La versión de Buen día a día que hice en un DVD. O sea que está... Es imagen y sonido. La imagen es con el piano. Yo cantando y tocando el piano. Y lo que suena es un arreglo de cuerdas que hizo mi hijo mayor, Juan Belvis, que está buenísimo. ¿Por qué te acordaste de Buen día a día? No sé. No sé, no sé. Porque asocié que lo habías cantado y grabado y recuerdo y recuerdo que un operador alguna vez del radio dice, ¡ay, qué plomo esto! Que es todo lo contrario, sin descalificar. Pero, pero, Miguel, abuelo, Dios mío, ese tema tiene, tiene... Y lo va tirando. Yo no sé nada de música, pero te hago la traducción torpe. Empieza a tirar, empieza... No se sabe a dónde va, pero va, va, y va, y va. Una maravilla. Embelezate ahora que estás vivo, que este mundo era ya una loquería. Vamos, adelante, traerás todo junto, llanura y vegetal entrelazados, agua sobre fuego y fuego bajo tierra. Sé bien que tus coros se pondrían contentos. Que suba lo que crece, lo que se aparta, aparte. Lo que vino, se encuentre. Lo que se fue, se vaya. ¡Aquí voy yo! Dice el tipo. ¿Y si hubieras contraído compromiso con la muerte? ¿Y si hubieras muerto acaso? Peleando, creyendo, intentando escaleras para atrapar las espaldas del cielo. Habrías llevado gloria hacia allá, hacia desde donde ya no se vuelve, pero también habrías dejado fábula, utopía y polvo entre mis cofrades mortales. Es un grosso. Un poeta, un poeta. Fábulas. Liliana Vital, esta noche, estamos realmente conmovidos por la presencia de una gran artista popular argentina. Te invitamos a una pausita chiquitita así y seguimos. Gracias. Tiene el gusto de estar con Liliana Vitale, tiene unas cuantas asociaciones, su pensamiento respecto de la música popular argentina, su concepto del canto, de cómo hay... O te pregunto, ¿cuál es tu concepto para cantar? ¿Cuál es tu enfoque? Mi enfoque para cantar... Mira, te hablo del presente, porque creo que ser cantante es como ser un bicho especial, es como ser un tipo de fruta, de flor, de vegetal, que tiene una... Es como ser la rosa del principito, ¿te acuerdas de la rosa del principito que le llueve acá y que se le pas para el otro lado y que le da el viento por acá? Hay un conjunto de vulnerabilidades que acompañan siempre, o por lo menos a mí, y como también doy clase, puedo observarlo en las colegas también. O sea que uno está todo el tiempo tratando de rescatarse de algo. En mi caso, creo que a esta altura es como un... A propósito, creo que he tratado de desembarazarme de estereotipos, de desnudar cada vez más el fraseo, el sonido, de liberarme de inflexiones o... O sí, cosas justamente que en cualquier profesión se estereotipan, ¿viste? Que cuando uno hace muchas veces algo y va por el mismo caminito, es como que algo se mecaniza y pierde la gracia del primer vibrato o del primer contacto con esa palabra. Entonces, depende de la etapa de mi vida que trate de entender, es distinto el punto de vista, el encare. En algún momento fue la palabra. La palabra yo creo que fue lo primero que a mí me extrajo de lo lúdico de la infancia y del puro goce del sonido del instrumento. Que fue todo el grupo Mía y toda esta musicalidad. Algo que seguimos cultivando en mi dúo con Verónica Condomí, que es un tesoro de la vida total. Porque con ella nos conocemos desde muy chicas, desde el grupo Mía justamente. En donde inventamos un dúo de voces a capela, que solo apela a la vibración por simpatía de las voces en el aire. Esa gracia creo que es, que es, ¿cómo diríamos? O debiera ser algo invulnerable, o inalienable. Pero luego la palabra, que fue en un punto, el punto de inflexión en donde yo decido, bueno, tener un discurso, decir, ¿qué elijo primero? Toda la cancionística de Alberto Muñoz, o Jaime Rosso, el canto español, ¿no es cierto? Paco Ibáñez, cosas que, Espineta siempre. Más allá de la música, que ya estaba como metida adentro, incita en lo que hacía, fue la palabra la que extrajo de la voz un timbre, ¿no? Una frasiología, podemos decir, porque es ahí donde uno involucra la palabra, el corazón, el pensamiento, que empieza a tener una materialidad, la voz diferente, ¿no? A ser conductor de otras cosas. A su vez, eso en algún momento de la vida sentí que era un desvío, porque me llevó a un lugar medio sobreexpresivo, teatral, y el teatro no tiene nada que ver con el canto. El canto es desnudez pura, el teatro trabaja sobre la máscara y la transformación desde ahí, y ser un otro, y el canto no. Hoy por hoy, haciendo así un salto para no hacer todas las etapas de todas las vidas, hoy por hoy este trabajo conecta con un lugar de, con un intento, porque los años no pasan en vano, con un intento de frescura, de liviandad, de desnudez, de la voz de la infancia. Así era el primer título que tenía One and Two, la voz de la infancia. Y esa liviandad, esa claridad, esa frescura de la voz de cabeza, de la voz de la infancia, que luego uno ya, habiendo vivido mucho en la vida, puede recuperar quizás parcialmente, sirvió mucho para refrescar también el lugar de la percepción, porque ahí es donde uno estaba como con el archivo en blanco, recibiendo sonidos, arte rupestre, qué sé yo, santolalla, espineca, cafrune, viste, chupanqui, gente que hizo un tatuaje directamente en el oído de uno. Ahí es donde la identidad, entonces, cobra un lugar que no es acting, viste, que no es coloque o engolamiento. Entonces la voz vuelve a abrevar en esas fuentes. Hoy ese es mi intento, ese es mi intento. El desafío mayor del disco fue Oye Niño, ya que hoy lo honramos a Miguel Abuelo tanto. En Oye Niño hay un intento justamente de voz de cabeza y de vulnerabilidad total, que es en donde estoy ahí en una cornisa que se agradece. Yo, digamos, la habito con felicidad, a pesar del abismo, ¿no? Pero, y a veces puede fallar también, por eso mismo. Claro. Y bueno, y así jugando. Yo creo que eso también forma parte del renovarse que tiene cualquier actividad artística, de la obligación que uno tiene también, de reenamorarse con lo que hace. De reenamorarse con lo que uno hace. Te estoy escuchando con mucha atención y me conmueve, y creo entenderte, hay un nivel técnico, ni hablar, ¿está? Hay un nivel técnico, sí. En este caminito. Pero estás hablando de una suerte de segunda voz, de una voz del corazón, de una voz de la sensibilidad, de una expresividad que viene... Teoría del Duende, Federico García Lorca. Ajá. Es maravilloso. Ajá. Que había una intérprete que cantaba con una voz maravillosa, con una técnica maravillosa, había un parroquiano por ahí, y dice, en París lo hacen mejor. Y la tipa seguía cantando, y al rato el parroquiano, en París lo hacen mejor. Y, bueno, para hacerla corta, da cuenta de que se siente el golpe, la intérprete, y se despoja de ese nivel de tecnicismo, y le sale una voz aguardentosa, una voz casi fea, pero le pega en el medio del pecho a los parroquianos, haciendo una traducción muy torpe de Lorca, Lorca. Claro, claro. El Duende, el sonido negro. Sí, sí, la voz tiene eso, sí, sí, es misterio total. Y encima cantando con una... Bueno, se han juntado, las mujeres que se tienen que juntar, Verónica Condomini, ese refinamiento, esa exquisitez, ¿no? Qué hermosa, sí. Sí, la verdad que es un verdadero tesoro lo que hemos podido cuidar durante tantas vidas, porque la verdad que atravesamos etapas donde uno cree que realmente va a quedar, como mirando para otro lado, y no, la vida tuvo esa hermosura de volver a juntarnos y nosotras de agradecer eso y cuidarnos. No te digo que te salvó, pero la música, vos tenías una actitud de militancia política, ¿te escudó un poco en algún momento bravo del país? Pero, pero, sí, es una reflexión que estoy haciendo ahora eso. En ese momento, no me di cuenta. Hablábamos justamente, el disco este, sí, las canciones convocadas tienen mucho sesentoso, pero el trabajo, esa gráfica y qué sé yo, son dibujos hechos entre el 72 y el 75. Yo estaba primero, segundo y tercer año. Y tuve una breve, porque éramos delegadas del colegio, Patricia Pagola, la autora de los textos del libro, y yo, éramos delegadas naturales del curso y luego del colegio, y era un momento de bullición, Bulogne, Villadelina, en donde la efervescencia nos convocaba. O sea que ahí, añares más tarde, porque qué pasó, ahí fuimos, sí, de la JP, de la UES, íbamos, volvíamos, volanteábamos, no sé qué, un poquito nomás, ¿viste? Porque ya al toque desapareció la profe de geografía, ¿viste? Y una compañera, y que ya empezábamos a ensayar, y enseguida empezó el grupo Mía, no te digo, fines del 75, o sé que en el 76 en el golpe ya estábamos como en la música, dos, tres veces por semana, ensayo, sin querer, la música nos salvó. El rock, como decía un amigo, yo dejé la militancia y me pasé al rock. A muchos nos pasó eso. ¿Qué estamos escuchando ahí? La Zamba del Grillo. La Zamba del Grillo. Un segundito con Liliana Vitale. ¿Qué tenés presente al elegir una canción para cantar? Presente. Que tenga presente. Que tenga presente. Porque más allá de que son canciones traídas de un momento de la vida, si no bajaban al presente con sentido, digamos, no valían. Yo tenía una lista de 40 que en el momento de hacerlas presente, sí, está bien, quizás significaban cosas para mí o no lograba alquimizar lo que para mí significaba en algo que podía convidar. o sea que lo que quedó fue lo que en el caso concreto del disco que es lo que estamos escuchando, lo que pudimos compartir con Lito. Porque de la lista hubo una... ¿Te acuerdas de la teoría de los conjuntos de la matemática moderna? Sí. Bueno, había una zona común de nuestros mundos. ¿No es cierto? En esa zona de intersección común sucedieron estas canciones con Lito. y algunas yo no las cantaba y me las quedé cantando en mis recitales donde yo me acompañó sola y algunas que me acompañó yo no fueron con Lito. Así que creo que tengo eso como un tester, qué sé yo, medio intuitivo, ¿no? Sí. Porque en algún momento quizás me me angosté demasiado pensando primero un concepto y ciñéndome ahí. creyendo creyendo que el concepto ya era el selector y no, es como una, como un camino que uno elige decir una senda. Bueno, esto es lo que quiero hablar desde acá o lo que sea y luego los elementos que van ahí haciéndose presentes me parece que son los que da el camino ese, no lo que uno había pensado que le iba a pasar. Claro. y entonces ahí fueron apareciendo algunas y seguirán apareciendo porque todavía estoy en una etapa guanantú que está en transformación. De hecho, tengo ganas de hacer un libro ahora con algunos dibujos que no puse ahí de un formato más grande que tenían más explícitamente que ver con lo que me preguntabas antes de la militancia y todo eso. Un lugar que quedó en la memoria como blindado porque desde el 76 en adelante más allá de que después luego la democracia avivó la memoria de muchas cosas yo no le había dado la importancia a la entidad dentro de mi identidad a ese compromiso político precoz ¿viste? y estos últimos años entre otras cosas a mí me sirvieron para recuperar la memoria de muchas cosas más allá de los avatares de los detalles ¿viste? mi amigo Muñoz dice que Dios está en todo pero el diablo está en los detalles y bueno algunos detalles son del demonio pero ese lugar en donde la recuperación de la memoria me permitió habitar este mundo tiene mucho que ver con estos últimos años de vida argentina ¿cada cuánto cantás sin hacerlo tan simétrico y matemático tus recitales ¿con qué frecuencia se dan normalmente? mira hace casi tres años tengo la suerte total de que unos queridos anfitriones han puesto un piano bar a la vuelta de mi casa en San Telmo o sea que canto todos los meses de ahí o sea que este material lo pude probar en esos recitales chiquititos que hago en este piano bar pista urbana se llama Chacabuco al 800 en frente del teatro Margarita Sirgu al lado del refuerzo que es un restaurante muy buenísimo Mónica Lacoste y el Negro Sábato pusieron un lugar absolutamente cálido hermoso y con la con la dimensión justa como para poder tocar seguido sin cansar y a mí me permite justamente probar probar cosas y tener una base en Buenos Aires y poder viajar y bueno y y convidar a donde a donde sea la posibilidad ¿no? y que bueno casi o sea bajás caminás unos metros ay sí decir que el escenario es un lugar sagrado ¿no? si no iría en pijama así o en pantuflas claro si estamos en el barrio no pero el escenario es un lugar sagrado el escenario es un lugar especial bueno si es en pantuflas es porque es en pantuflas por alguna razón viste pero no es el living de tu casa claro vamos a retomar ese concepto me interesa el escenario es un lugar sagrado después de la pausa sí cómo no cómo no el gusto de estar con Liliana Vitale y con una gana de tirar por la ventana un celular que justamente con Liliana Vitale nos viene a molestar ya volvemos bien Bien, la última parte de nuestro programa con Liliana Vitale, Trasnochados Espineles. Escuchemos un segundito así. Pregunta caprichosa, mirá en este momento, ¿por qué, bueno, la condición de clásico será? ¿Por qué un tema como Trasnochados Espineles, que tiene, no sé, 50 años por lo menos, lo sigue conmoviendo a uno? Está en la memoria de los argentinos, ¿no? En la memoria tal cual. Sí, sí. Mirá, Trasnochados Espineles vuelve a mi memoria, en una clase, en un grupo de canto de los que tengo, una alumna, una chica, una señora mayor, trae Trasnochados Espineles, lo empieza a cantar, y yo me acuerdo toda la letra entera, pero como si me hubiera hecho un destapón, sacó de la cabeza. Y digo, claro, está clavado en la memoria, así, tallado en la memoria. Y tiene una patria este tema, que fue el último tema que grabamos. Ya estaba todo hecho. Y nos faltaba un tema, o sea, me faltaba algo, algo más rítmico, algo más, que no fuera melancólico, porque el trabajo no es melancólico. No hizo hoy un recuerdo con una añoranza, con un... no. No, 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 tiene frescura, o sea, tiene justamente eso que te digo del asombro de la primera vez que vos escuchaste algo que te emocionó, ¿no? Y ya creo que era marzo cuando grabamos Trasnochados Espineles con Lito. Le digo, ya sé la que nos falta. Trasnochados Espineles. La patria. La patria. Y hoy hablaba con un amigo querido, Julio Rudman, que la patria, la infancia es la patria. La patria es la infancia. Es el lugar de configuración primera, ¿no? De la identidad, de los amores, del lugar, de donde sos, digamos, como esa tierra que te dio los nutrientes, esa patria, digo yo, ¿no? No el patrioterismo. Sí, sí, sí. O menos la xenofobia y toda esa historia, nada que ver, ¿no? Sino el lugar a donde uno se nutrió. Armando Tejado Gómez cita... La pacha. Sí, cita Carlos Fuentes, en un poema que interpreta Armando Tejada Gómez, y dice que Carlos Fuentes dice que el hombre es el niño que fue. Claro. La mujer es la niña que fue. Es bonita la imagen, ¿no? Sí, sí. Por eso la primera frase dice, bajo mis pasos reza una niña. Bajo mis pasos. Reza una niña el tibio rosario de arena y espacio, dice Santa Olalla en su canción, ¿no? De pronto la veo, él se referirá a otra niña. Para mí era bajo mis pasos, o sea, de ahí provengo de esas huellas, ¿no? Así que sí, tiene todo ese... No sé, las canciones, muchas de estas, algunas no, ¿no? Como, por ejemplo, la que mencionabas de Griselda Gambaro, el poema musicalizado por Fabero, que cantaba Nacha Guevara en un disco que escuchábamos muchísimo cuando éramos chicos con mi hermano en casa. O la de Idea Vilariño, la musicalización de Daniel Biglietti de un poema de Idea Vilariño. No son canciones que todo el mundo conozca, pero muchas de las que cantaba, Cuando llegue el alba, La samba del grillo, Plegaria, Trasnochados, Toma dos blues, que es el último, del que cierra el disco, es un tema de Charlie García, un pequeño blusito que concluía también el primer disco de Sui Generis. Y el de Marielena Wolf. Ajá, es verdad, ese es como el gollete del disco. Claro, en el país de no me acuerdo. Así es. A ver si lo encontramos. Tatán, tatán. Ahí estamos. En el país de no me acuerdo Doy tres pasitos y me pierdo Un pasito para allí No recuerdo si lo di Un pasito para allá Ay, qué miedo que me da Escucha. ¿Me cambiaron? En el país de no me acuerdo Ese cambio de tono que inventamos con mis hijos Doy tres pasitos y me pierdo Un pasito para atrás Y no doy ninguno más Porque ya, ya me olvidé Donde puse el otro pie En el país de no me acuerdo De vuelta, dormimos No solo frescura, sino también mucha ternura Sí Mucha ternura Sí, sí, sí Lo has disfrutado el disco Mucho, sí Lo sigo disfrutando mucho Se nota, se nota Sí Sí, está bueno porque uno de niño No es fundamentalista No es este No tiene todavía una estructura En el sentido estructurado De lo ideológico, ¿no? Es pura vibración Es la vibración Y la vibración es inopinable, digamos Es lo que hay Es lo que hay Claro Entonces también uno Por eso creo que es una fuente De la cual abrevamos tanto, ¿no? O debiéramos abrevar más y más Ese lugar antes de especular Antes de mentir ¿Viste? Antes de Antes de tener que adaptarse A situaciones horribles Y bueno Y generar mecanismos de defensa Que después ya no sabés Dónde empezó la verdad Dónde terminó Dentro de vos mismo, ¿no? Así que ese limpiar Y pasar el trapo De esas cosas Creo que es lo que me mantiene Contenta ahora, ¿no? Y me dan ganas de hacer Un próximo material Más allá de lo que estamos preparando Con Verónica Con Domí Que tenemos ganas De grabar de nuevo Hacer algunas cositas lindas Nosotras En dúo Tengo ganas de hacer algo Con compositores nuevos ¿Viste? Con compositores contemporáneos Hay un montón Hay un puñado De mujeres y hombres Componiendo, diciendo cosas hoy Que están buenísimas Con vuelo Con poesía Exacto Con presente Justamente Y lo demás es difusión ¿Qué pensás? De las dificultades de difusión Que tienen Grandes Creadores del país Del país, país, país No necesariamente de Buenos Aires Nada más Esa dificultad de difusión Ya forma parte De nuestra historia, ¿no? Sí Hoy tenemos otras herramientas ¿No? Me parece Nuestro Nuestro problema Con la difusión Era grave Y realmente Cuando Se fundó Una nueva música argentina Que fue lo que se llamó El rock argentino Lo que sea No había Hubo que inventar medios Para difundirlo Porque de hecho No No tenía espacio En los medios Que estaban En ese momento Vigentes ¿No? Comunicando Comunicadores Hoy es otra la situación Porque las redes Y la tecnología Y este modo de horizontalizar Por un lado Bien usado Está buenísimo El acceso a la información Está buenísimo Si uno sabe buscar Obvio, ¿no? Pero siempre fue así ¿No? O sea Siempre hubo que buscar Saber buscar Exacto Aún con medios convencionales Exacto Así que hay que saber bien También distinguir La mentira de la verdad Y todas esas cosas Que siempre fue así Gutenberg también Viste que se agarraron la cabeza Cuando el tipo inventó la imprenta Dijeron Ahora todo el mundo Va a decir cualquier Va a salir a decir cualquier cosa De cualquier modo Y bueno La democracia tiene esos riesgos ¿No es cierto? O sea Abrir el juego Pero está buenísimo Bienvenido sea Porque uno le entrena también El selector Y respecto de la difusión Yo creo que Además de que ya los músicos O cualquier artista Está más consciente De que tiene que Empuñar su obra Y no esperar Que le toque en la puerta A nadie En particular en la música Hubo un trabajo enorme Que se hizo Previo a la A la promulgación De la ley de la música Y ahora Con la fundación Del instituto Ahora Estoy diciendo Desde el año pasado Que se fundó El instituto nacional De la música Que Es Uno de los artículos De la ley de la música La fundación De este instituto Nacional de la música Que tiende a promover Artistas Artistas Independientes Con una prioridad En el artista independiente De algún modo También Han puesto Como un cupo De difusión En las radios ¿Viste? Hay Bueno Promos Subsidios Préstamos Ayudas Diversas Ahora Inclusive Hay una Nueva red De lugares Entramados Por el Instituto De la música Como para que El músico Vaya Y no tenga Que pagar Para tocar Que a veces Los gastos Son más De lo que La recaudación Le permite Y hay Hay una especie De apoyo Del instituto En eso También Hay Seis regiones Está planteado En seis regiones O sea Que Vos viste Que el músico Del interior Realmente Tenía que irse A Buenos Aires A registrar Un tema Era una locura O sea Había Como una La La agrupación De músicos Independientes De Mendoza Fue muy importante Para esto Si La perdió Mucho Exacto Fue uno De los Del FAMI De la Federación Argentina De músicos Independientes Uno de los principales Que lograron Tener esta base De sustentación Para que luego Sea ley Porque no es Algo no es ley Sin Gente que realmente Se haya movido Claro Para que eso suceda ¿No? Y espilarle en la nuca A los diputados Senadores Y argumentar Y romper Y bueno Hasta que se logró Y entonces Este Hay Un Hay seis Regiones En donde Cada una Hay una sede Y hay Espacios Como No sé Si ya Todos en funcionamiento Pero El director Presidente Del Inamu Es el mismo Que fue nombrado El año pasado Y sigue vigente Que es Diego Boris Y es un Verdadero Representante De nosotros Los músicos Lo queremos Todo es un tipo Intachable Honesto Trabajador Increíble La verdad La verdad Que un orgullo Que sea El presidente Del Inamu Así que Yo Le veo No sé Si soy pisiana O qué Le veo El lado positivo A las cosas Trato De sobrevivir De ese modo No No Negarme A ver Lo que está Mal Para nada Pero si Ver Lo logrado Ver el trabajo Ver la posibilidad De seguir haciendo Ver la maravilla Ver la solidaridad Donde está Porque Eso sigue sucediendo Bien Bueno Nos vamos Mabel Liliana Ha sido un gusto Un gran gusto Que estés acá Muchas gracias Me ha parecido Conmovedora la charla Tu sinceridad Tu Tu ternura Y ese reencuentro Con la niña Me parece maravilloso Muchas gracias Muchas gracias Salud Muchísimas gracias Por la invitación Buenas noches Cuidado con el perro Se va el tren Se va lejos Cuántos hay En la estación No estoy sola Si me dejas Estoy viva Si me voy Veo el sol Sobre los techos Y estoy con vos Y estoy con vos Y estoy con vos Chau